Hey, ¿cómo vas? Perdóname la hora, sé con quién estás Quizá no te sorprenda tanto este llamando No solo las miradas, ni el beso en el balcón Fin de semana eterno, solo tú y yo Te lo diría de frente, dame oportunidad Sueños de verano quedarán Poemas que nadie te escribirá Hey, no deberías de estar tan triste Estás donde siempre quisiste Y yo podría pensar igual Pero estoy llorando Te lo diría de frente, dame oportunidad Sueños de verano quedarán Poemas que nadie te escribirá Juramos no volver a largos Te prometo ya no intentarlo Solo quiero verte una vez más La gente va a decir Par de idiotas lo veían venir Es verdad, no lo niego Nada puedo más que ser sincero No dejarás mentir Por las noches no puedes dormir Es verdad, no lo niego Nada puedo más que ser sincero Sueños de verano quedarán Poemas que nadie te escribirá Sueños de verano quedarán Poemas que nadie te escribirá Poemas que nadie te escribirá Juramos no volver a largos Te prometo ya no intentarlo Solo quiero verte una vez más 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 Solo quiero verte una vez más